Hoy compareció en corte la mujer que intentó huir de Estados Unidos por su aparente implicación con el asesinato de su yerno. Su comparecencia llega solo días después que la vieran en la luz las nuevas imágenes del momento de su detención. Irene Díaz tiene más información acerca de este caso. Adelante, Irene. ¿Qué tal? Fue precisamente aquí en el Aeropuerto Internacional de Miami donde la mujer fue arrestada casi 10 años después del crimen que se le imputa. Las autoridades lograron detenerla justo antes que abordara el avión destino a un país que no tiene acuerdo de extradición con los Estados Unidos. Dona Adelson salió de su casa el pasado 13 de noviembre con la intención de volar a Vietnam y terminó tras las rejas. Estas imágenes que acaban de ver la luz fueron tomadas por las cámaras corporales de los policías que la detuvieron antes de que el avión despegara. La mujer de 73 años había comprado un billete de solo ida hacia Vietnam. La policía la investigaba desde el año 2014 cuando su yerno, profesor de Derecho de la Universidad Estatal de la Florida, Dan Markel, fue encontrado muerto en su carro dentro del garaje de su casa en Tallahassee el 18 de julio de ese mismo año. La detención de la mujer se produjo pocos días después de que su hijo, Charles Adelson, fuera condenado a cadena perpetua sin libertad condicional por matar a tiros a Markel. El profesor Markel estuvo casado con Wendy Adelson, hija de Dona y hermana de Charles, durante siete años. La pareja se divorció en 2013 y en el 2014, año que fue asesinado el profesor, la expareja se encontraba en mitad de una batalla judicial por la custodia de sus dos hijos en común. Wendy quería regresar a vivir al sur de la Florida para estar cerca de su familia y llevarse a los pequeños con ella, pero Markel no quería. En ese momento había mucha tensión familiar. De hecho, Markel había pedido que su por entonces ex suegra, Donna, no estuviera nunca sola con los niños. Y tanta tensión. Terminó en tragedia. La fiscalía alegó que el asesinato de Markel fue el resultado de un complot. Los fiscales señalaron que la ex suegra del profesor, Donna Adelson, su ex yerno Charles Adelson y Catherine McBawna, quien fuera pareja de Charles en ese momento, contrataron a dos sicarios, Luis Rivera y Sigfredo García, para terminar con la vida de Markel. Luego de que los dos sicarios y su hijo fueran condenados, Donna Adelson pensó que sería la próxima y empezó a planear una huida, así como contemplaba el suicidio. Los investigadores estaban al tanto de ello y habían sacado algunos datos, especialmente tras las conversaciones que mantenía la mujer con su hijo desde prisión. Donna Adelson fue la quinta detenida sobre este caso y de inmediato llevada a la cárcel del condado TGK, donde quedó sin derecho a fianza antes de ser trasladada a una cárcel del condado de León. Hoy Donna apareció por corte vía Zoom ante el juez Steven Everett del circuito de León. Adelson está acusada de asesinato en primer grado, conspiración y solicitud de asesinato a sueldo por la muerte de Markel. Durante su breve comparecencia ante el tribunal este lunes, Donna renunció a cualquier conflicto relacionado con la elección de su nuevo abogado, que es el mismo que tuvo su hijo para este caso. Desde el aeropuerto internacional de Miami para América Noticias les informó Irene Díaz.